... Basado en una historia real Hay muchas leyendas inspiradas en las selvas de Papúa Occidental Pero el mayor secreto de la isla Era una tribu de la que se decía que estaba aislada de la civilización Y que vivía como en la edad de piedra La reputación de este pueblo desconocido Era tan cruel y brutal Que las otras tribus no se atrevían ni siquiera a pronunciar su nombre Los Fayu Papúa Occidental, 1979 Fascinado por esa tribu misteriosa Mi padre organizó una expedición Ningún hombre blanco se había adentrado tanto en la jungla Mi padre tenía una obsesión Estudiar la cultura y la lengua de los Fayu Nos hemos separado del río Y llevamos varias horas subiendo por un pequeño afluente Espero llegar pronto a territorio Fayu Señor Klaus Deberíamos regresar No ¡Gracias! La niña de la selva Yo tenía ocho años y vivíamos en una pequeña base de la selva de Papúa Occidental llamada Dana Uvira Llevaba dos semanas esperando a mi padre Cuando era pequeña mi padre era todo un héroe para mí La palabra miedo no existía ¡Sabina! ¡Ven! ¡La clase ya va a empezar! Los adultos del pueblo eran antropólogos, misioneros y pilotos que se adentraban en la selva para trabajar en sus proyectos Mi madre era enfermera ¿Se sabe algo de Klaus? No ¿Qué te parece si doy una vuelta con el avión para ver si los localizo? Tenemos la última posición que nos transmitió por la radio Lo sé, pero es posible Seguro que están bien Puede que se les haya estropeado la radio o algo así ¿Y si no? Me 30 Que staan No Me 30 ¿Qué te parece si eststa? ¿Sí? Seguro que Τalia ¡VENDY!! mi padre dominaba el indonesio el idioma oficial del país sin embargo los Fayyus usaban su propio idioma y no entendían indonesio nos hemos separado del río nos hemos separado del río y llevamos ahora subiendo por un pequeño afluencia espero llegar pronto a territorio papá, 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 ya está aquí todos queríamos oír la historia del descubrimiento de los Fayyus es muy posible que fuera la grabadora lo que le salvó la vida a mi padre tuvieron que recorrer el río tres días y tres noches antes de llegar al poblado de los Fayyus allí los recibió el jefe Boko un hombre conocido por su crueldad que tomó a mi padre bajo su protección desde el primer momento mi padre nos contó que había disfrutado de la hospitalidad de los Fayyus y que en su poblado se sentía totalmente seguro entonces intentó explicarles lo que quería aprender su idioma y formar parte de la tribu el jefe Boko ha dado su permiso para que vivamos con ellos ¿qué? en la selva de verdad, Bo ¿te imaginas que bien? ¿de verdad? ¿en qué estabas pensando? en que este es el descubrimiento de mi vida ¿y qué clase de casa vamos a tener? pues, una casa única, alternativa, experimental vivir con esa tribu será como un viaje a la edad de piedra ¿y es segura esa edad de piedra tuya? el jefe Boko me aseguró que estaríamos bajo su protección me dio su palabra ¿en un idioma y una cultura que no entiendes? Doris, yo soy lingüista es mi oportunidad de estudiar un idioma que ningún idioma científico ha clasificado antes yo, 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 ¿qué te vas? yo, es la única palabra que sale de tu boca Doris Doris Doris, no se trata de rellenar algunas lagunas en los mapas voy a descubrir los secretos del pasado de la humanidad yo iré antes, construiré una casa y para cuando lleguéis me entenderé mejor con los Fallu vamos a estar bien, confía en mí confía en mí cinco meses después pachín, pachín, pachín este libro se queda aquí Timmy Timmy pachín, pachín, pachín este libro se queda aquí a ver, niños nos llevaremos solo lo más esencial no podemos cargar con mucho peso vale no vaya a ser que se caiga el helicóptero por fin llegó el momento de reunirnos con mi padre en el poblado de los Fallu fue un viaje a lo más profundo de la selva a un mundo que cambiaría mi vida para siempre no vaya a ser que se caiga el helicóptero Territorio fallo ¡Papá! Hola, cariño ¿Princesa? Papá Papi, ¿estás? ¿Qué va? ¡Hueles genial! Al menos alguien se alegra de verme ¿Dónde están los fallos? ¿Los fallo? Cuanto antes descarguemos, antes los conoceréis Con el helicóptero desapareció nuestro único medio de comunicación con la civilización Sabíamos que estábamos solos ¿Están aquí? ¿Están aquí? No se fían nada de las máquinas modernas Mira Ahí delante ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Qué es el jefe Boko? 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 ¿Qué huele tan mal? Aguantad la respiración. Vamos, seguid. ¿Preparados? ¿Qué es el jefe Boko? ¿Quién es el jefe Boko? ¿Quién es el jefe Boko? ¿Quién es el jefe Boko? ¿Qué 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 es el jefe Boko? No directamente. Los Fayus son una tribu muy grande, pero ahora están divididos en dos grupos enfrentados. Pero, como te digo, aquí estamos a salvo. Sí, esto es Suiza, lo sé. Voy a daros unas normas. La primera, no andar solos por la selva. Lo que vayáis a comer antes me lo enseñáis. Bebed solo agua hervida. No salgáis descalzos. Si os bañáis en el río, quedaos cerca de la orilla. En cuanto anochece, no se sale. Somos amigos de todos. No nos metemos en sus problemas. Y, lo más importante, no andar solos por la selva. ¿Queda claro? ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? Hasta que haya aprendido el idioma. Dos otros años. Pueden ser hasta 20 años. ¿Qué? ¿20 años? Ni pensarlo. Las reglas que mi padre nos había impuesto no tenían nada que ver con las de los Fayou. Mientras nosotros dormíamos tranquilamente, ellos se regían por sus propias leyes. y matar a los enemigos. Estaba permitido. Estaba permitido. ¡Gracias! ¡Gracias! Fu 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 ¿Todo se dice fu? Según el tono, el significado de la palabra cambia. Tronco, fu. Piragua, fu. ¿Y cómo se dice agua? Agua es... Di. Di. Di, 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 di. Dio Dio Abú Dio 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 los Fayu tienen tres clases de flechas Tetsai, para cazar animales pequeños o aves Begai, para jabalíes y grandes aves y Fay, que es la flecha con la que matan a seres humanos pero eso a mí no me importaba yo solo quería que los niños confíasen en mí Vina, ¿y tus sandalias? Pregúntales a ellos ¿Vamos a la vez? Vale Los niños de aquí no tienen que estudiar Los de la tribu Kruger estudian igual que vosotros ¿Y por qué tenemos que aprender inglés? Aquí no lo habla nadie Para que podáis comunicaros en todo el mundo Pues yo quiero quedarme aquí y aprender idioma fácil Bueno, pero eso puedes aprenderlo sola jugando con los niños No saben jugar a nada Y no tienen juguetes Y no voy a darles los míos No entendíamos qué les pasaba a los niños Fayu Siempre se mantenían alejados No correteaban ni alborotaban Y también nos llamaba la atención que nunca reían Parecían tener miedo de algo Pero nunca lo decían Nadie hablaba de la maldición No 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 Llamo a papá. 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 Di, di. Ayuda. Di, di. Ayúdame. Di, di. Di, di. Ayuda. Di, di. Di, di. Ayuda. Papá. Di, di. Di, di. 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 ¡Mamá! Nadie ha ayudado. Se ha muerto ante sus ojos y se han quedado mirando como si nada. Estaba enferma. Los Fayun no creen que se pueda morir de muerte natural. O es una flecha o una maldición. Si alguien muere de enfermedad lo consideran una maldición y no intentan ayudar porque no se pueden curar maldiciones. ¡Eso es una locura! Tú sabes que podríamos haberle ayudado con medicamentos o lo que sea. ¿Irá al mismo cielo que nosotros? Sí. Claro, Vina. Entonces, ¿esa mujer estaba maldita? ¡No! Solo se desmayó por el dolor. Para los Fayun estaba maldita. Y ni siquiera tu madre puede evitarlo. Empezó de comer. Vale. Pi, 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 pi. La comida empieza así. Juntos vamos a comer porque tenemos que crecer. El plato entero nos comeremos y la rifa nos llenaremos. Y cuando hayamos terminado, los dientes nos lavaremos. Pi, pi, pi. La comida empieza así. Lo siento. Te canto. Esposa mía, te has marchado y estoy solo. Estoy solo esta noche y mi mujer se ha ido. Eso sí lo entiendo. Ven, vamos a acostar a los niños. Cada día aprendíamos más sobre los Fayun y sus extrañas costumbres. Cuando mataban un animal, lo aprovechaban todo con una excepción. El estómago del cocodrilo tiene dos partes. Una de las cuales se enterraban en un lugar secreto del bosque. Los Fayun creían que, si una mujer la veía, caería enferma y moriría. ¡Polo! ¡Polo! ¡Péndalo! ¡Pero! 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 Gracias. 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 ¿Qué va a hacer con ella? Gracias. Gracias. El olor no le importa. Es más, se impregnan con el líquido que desprende el cadáver. Tranquila, cariño. Nosotros metemos a los muertos bajo tierra y les ponemos flores. Al menos huelen bien. Las flores también se pudren y entonces dejan de oler bien. Y además con la calavera se puede hablar. Papá, ¿a nosotros también pueden maillapiernos? No, Sabina. A la cama. A nosotros no nos afecta. Nadie quiere vengarse de nosotros. No hemos roto ninguna regla. Estamos a salvo. El jefe Boko nos ha prometido su protección. Y la palabra aquí tiene un gran valor. ¿Y qué pasaría si nosotros fuésemos como los Fayo? Si hiciésemos todo como ellos. Nunca seremos como los Fayo. Nosotros seguiremos viviendo en nuestro mundo. Y con nuestras reglas. Aquí no caben las maldiciones, ¿vale? Estoy segura de que mi padre creía ciegamente lo que decía. Y nosotros intentábamos creerlo. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias! ¿Te crees muy graciosa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Compadrino! Un avance. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la naturaleza? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué será lo próximo que tú lo quieres? Era una camiseta vieja. Pero en buen estado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, tira eso, por favor! Pobrecito pajarito. No ha sufrido nada. Pero a mí sí me duele. Aquí... Te comprendo. A miles de kilómetros de la civilización, intentábamos adaptarnos a la vida de la edad de piedra. Y aunque a veces podía resultar cruel, yo tenía una confianza inquebrantable. ¿Qué podría pasarme a mí en un paraíso tan maravilloso? Pobrecito. 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 de los Fayou. Era un círculo vicioso que se volvía más brutal cada día. ¡Mamá! ¡Un Fayou es herido! ¡Tienes que hacer algo! Ya no puedes hacer nada. Al menos le echaré un vistazo. Doris, los Fayou no reconocen ninguna causa de muerte natural. Tras cada muerte, matarán a otro. Entonces, si este muere, otro pagará por él, ¿no? Pues me encargaré de que sobreviva. ¡Toris! Somos sus huéspedes. No puedes poner patas arriba a las leyes de los Fayou. No podemos enseñarles a perdonar de un día para otro. Nos has metido en una guerra civil. ¿A quién deberías enseñar a perdonar? ¡Es a mí! ¡Dejad de discutir! ¡Nos están observando! Los Fayou vivían en un odio permanente, pues cualquiera podía ser objeto de una venganza o una maldición. Eran leyes que nosotros no entendíamos y que observábamos impotentes. sabíamos que en cuanto se pusieran en pie, saldrían a cazar. Y no a cazar animales, sino personas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya has usado unos pelos verdes! ¡Qué asco! ¡Cristiana, en la tuya también! ¡Ay, Señor! Y ahí. No tienes que romperla, solo un poco de moho. Pero es asqueroso. Es por la humedad, cariño. Papá, ¿qué pasa con esa mujer? Es la mujer de Hugo. El pobrecito viudo. Tiene unos amigos muy considerados. Cuando su mujer murió, nadie le echó una mano y ahora a cambio le han secuestrado una. ¿Y de dónde procede? Es Sirigne. De la tribu que embrujó a la otra mujer de Hugo. La brujería no existe. Para nosotros no, pero para los Fayu las maldiciones son tan reales como para ti las cacerolas. ¿Qué comparación tan estúpida? ¿Hace falta discutir esto delante de los niños? ¿Por qué no? Aquí todo se hace delante de los niños. Si no, ¿qué ejemplo tendrán de nosotros? ¿Discutiendo? ¿Y qué? Discutimos, sí. Pero luego hacemos las paces. Y no nos echamos maldiciones. Los niños deben verlo. Bien, niñas. Observad esto. ¡Gracias! 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 Mi padre estaba empezando a estudiar una lengua desconocida. Y cada vez nos veíamos más arrastrados al conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! Klaus, trae el botiquín negro. Quieta, no te mudas. Fuera. Fuera. ¡Largo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva, sana yaga. Las tijeras. Dame las tijeras. Va para aquí. A Sahem. Vamos. Levanta. Tiene que caminar sola. Si no, creerá que queremos robarla. Vamos. Vamos. A ti me obedecerán siempre. Mamá, por favor, ya basta. Ya está bien. Largaos de aquí. No quiero veros en un buen rato. No quiero veros. No quiero veros. ¿Qué es esto? No. No quiero veros. ...yogua... ...bikabareka. ¿Ya? Mamá no quería hacerlo. Cuando la raptaron, le dispararon una flecha a su hijo Aure. Y ha huido a la selva. ¿Pero no murió? ¿Y si está vivo, no sobrevivirá sin la tribu? Por eso está triste. Los Fayu abandonan a sus heridos. La maldición se vuelve más fuerte. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá, mamá! ¡Mamá, abrid la puerta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, abre! Vienen los Fayu, todos. ¡Ida atrás! Me lo esperaba. No entienden qué haces con ella. ¡Mamá! No puede volver con él. Debe hacerlo. Para ellos no hay amor, solo su pervidencia. Nala, tómate esto. Déjalo, no lo tomará. Dile que tiene que tomarse el antibiótico. No comerá nada, que no conozca. Pues invéntate algo. Dile que soy una bruja malvada y que si quiero puedo transformarla en un perro. Doris, no hagas chistes. Dile que salgo contra la maldición. ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, cariño. Buenas noches. A Uri no le protege nadie. ¿Quién es Uri? El hijo de Nala. ¿Y si la maldición existe de verdad? ¿Estás loca? Nadie lo sabe. La medicina de mamá siempre funciona. Puede que solo retrase la maldición. La gente muere, pero más tarde. Duérmete, Vina. Estás loca. Había otra leyenda en la que los Fayu creían totalmente. Estaban convencidos de que en lo más profundo de la selva vivía Tore. Un espíritu malvado que se acercaba por las noches y devoraba a las personas. No se comía el cuerpo, sino la vida que había dentro. ¿Qué estás haciendo? Hay un Fayu ahí fuera, con una cría de cocodrilo. Me lo va a cambiar por esto. ¿Pero qué dices? ¿Dónde va a vivir el cocodrilo? Aquí, en la ensaladera. Se la llenaré de agua. Vina, ¿tú crees que un cocodrilo puede vivir en una ensaladera? Después lo cambiaré a una ensaladera más grande. ¡Vienen los hirigles! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Los Guamí, abacacuneisa, no me pongo las suco, ¿es eso? Aguata, vamos los Guamí, y tenemos aquí la puso, y se que más se gore. ¡Para! ¡Aleguen la cuada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No! ¡Papá, quiero que yo! ¡Viva! ¡Se vino al suelo! ¡Agáchate! La batalla duró varias horas Tardamos tiempo en comprender lo que estaba pasando ante nuestra cabaña Los Fayu bailaban en trance Aunque no podía verles la cara Podía sentir como estaban cada vez más agresivos Disparaban sus flechas sin apuntar La maldición era quien determinaba quién debía recibirlas Quédate aquí Ya podéis salir ¡Ahora siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! No hay muertos, no hay venganza. A causa de su inquebrantable fe en la maldición, los Fayu casi se habían aniquilado cuando nosotros llegamos. Las dos facciones enfrentadas sumaban unas 400 personas. Nos costaba creer a mi padre cuando nos hablaba de una gran tribu de casi 4.000 guerreros. Soy Tarzan. Pero Tarzan es un chico. Tú puedes ser Jane. ¿Te has vuelto loca? Yo soy mayor y Tarzan no puedes ser más pequeño que Jane. Faisa nos llevaba a lugares maravillosos, que estaban algo alejados de nuestra cabaña. Puede que aquel día se aburriera porque no entendía nuestros juegos y se marchó. Lo que no sabía era que sin ella estábamos perdidos en la selva. ¿Dónde está Faisa? No lo sé. ¡Faisa! ¿Cómo volvemos? El gran Tarzan debería saber que es por ahí. ¡Por ahí! Nos vendrían bien un arco y unas flechas. Sí. Cristian, mira eso. Voy a pedir ayuda. Espera aquí. ¡No! Sí. Si le pierdes de vista no volveremos a encontrarlo, Cristian. ¿Y si no me encontráis a mí? Canta lo más alto que puedas y sin parar. Aunque tengas que cantar tres días y tres noches. No se me ocurre ninguna canción. Un hombrecito en el bosque. Un hombre está en el bosque. No puede hablar. ¡Mamá! Un suavecito ojo. Se brinca sin parar. Estuve horas dando vueltas por la selva. La de veces que me había dicho mi padre lo peligroso que era. Todos los árboles y arbustos eran iguales. Y no había nada que me ayudara a orientarme. ¡Papá! 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 ¡El Sauri! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Papá! ¿Te regalas todo eso a los Fayu para que nos ayuden? No regalo nada. Es un trueque. La vida es dar y recibir. Yo les ayudo y ellos los ayudan. ¡Un hombre está en el bosque! ¡No puede hablar! ¡Con su abrigo rojo se abriga sin parar! ¡Quién será ese hombre! ¡Sólo que no puede hablar! ¡Con su abrigo rojo se abriga sin parar! ¡El hombre del bosque! ¡Esa noche ocurrió algo sobrenatural! Yo estaba en la cabaña y mi hermano cantaba en la selva para salvar la vida de Auri. Y de repente vi un rostro horrible ante mí. Era Tore, el espíritu maligno que se abalanzaba sobre Auri. Sentí que todo había acabado. Que Tore iba a arrebatarle lo que le quedaba de vida. Recé toda la noche para que Auri fuera fuerte hasta que me quedé dormida de agotamiento. ¿Estás bien, Cristian? Sí. Huele fatal. ¿Se va a poner bien? No lo sé, Dina. Voy a por Nala. No. Pero es su madre. Ya he hablado con ella. Dice que no hay que salvarle. Que está maldito. Nala había aceptado su destino. Auri ya no era su hijo. Era un miembro de la tribu enemiga. Su vida anterior al rapto ya no existía. No podía volver atrás. Así fue como tuvimos a tu hermano. ¿Qué estás diciendo? Maldita a sus enemigos. Yo también los maldigo. Dina, no quiero que vuelvas a decir eso. Si muere, Bojú y los higres serán mis enemigos. Klaus. 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 Para los Fayu, ayudar a Auri fue una provocación. Según sus leyes, debería haber muerto. Pero nosotros nos oponíamos a sus leyes, con la esperanza de que los Fayu terminasen aceptándolo. Dina, no quiero que la esperanza de que los Fayu. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo? Para los fallos eso es amistad eterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo pasaba, pero la enemistad no. Sabíamos que los fallos solo esperaban una oportunidad para matar a Uri. Mi padre debía enfrentarse a eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comer Durante algunas semanas vivimos una paz ilusoria Los domingos hacíamos excursiones a los afluentes del río Fue idea de mi madre el que hiciéramos excursiones como en Alemania Solía hablar de un país que yo no conocía Y me decía que algún día yo viviría allí Para mí aquello era algo inimaginable ¿Vamos a la gente? ¿Qué ha dicho, Klaus? Que aquí hay cocodrilos Salud, Cristian, vamos, vamos Si, que no hay problema Para mí aquí hay cocodrilos ¿Cómo se convocaron en esta educación? ¿Es un sueño, Klaus? ¿Cómo se convocaron en esta educación? ¡Labrío! ¡Para mí, venan! 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 Con un potente relámpago se abrieron las puertas del cielo. Yo había visto llover, pero aquello era otra cosa. Me sentía totalmente unida a la selva. Nada ni nadie podría separarnos nunca. ¡Vina! Déjala. Con un poco de suerte puede que le alcance un rayo. Mi padre pasaba mucho tiempo en la cabaña de trabajo. Auri. Karupedoga. 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 Mi padre, con mucha paciencia, intentó explicarle el significado de las letras. ¿Es verdad que en Alemania llueve helado? Cristian, no te creas todo lo que te cuentan. Pero sí que es verdad que hay chocolate por todas partes. Y hay juguetes, a montones. Mamá, háblanos más de Alemania. ¿A qué saben? El helado y las frambuesas. ¿Frambuesas? Las frambuesas crecen en unos arbustos espinosos. Y se puede hacer mermelada con ellas. También hay moras. Y también grosellas, que son muy ácidas. ¿En Alemania hay jabalíes? La estación de lluvias era interminable. La monótona lluvia golpeaba el tejado durante semanas. No había libro que no nos supiéramos de memoria. El río no paraba de subir. Y el suelo estaba empapado hasta lo más profundo. Los fallos pasaban el tiempo en sus cabañas o se adentraban en la selva. El río crecía día tras día y la caza era demasiado peligrosa hasta para los fallú. Por eso no había carne ni pescado en nuestro menú. Cada día que pasaba estábamos de peor humor. Sabi, Sabi, tienes que ver esto. No te lo vas a creer. ¿Qué pasa? Vaya. Parece que estamos en un barco. Vamos a ver por el otro lado. A alguien le va a encantar ver esto. Vamos, Judith, despierta. ¿Qué pasa? Levanta, tenemos visita. ¿Visita? Sí. ¿Quién es? Ven a verlo. ¡Fuera! ¡Papá! ¡Mamá! 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 Ay, 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 ay. Qué divertido. ¡Qué divertido! ¡Fuera, fuera! ¿Pero qué haces? ¡Eso es un asesinato! ¡Esto es demasiado! ¡Fuera, fuera! Ya no lo soporto más. ¡Fuera! ¡Y tú, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera los dos! Doris. ¡Hay que salvar a los bichos! ¡Christian, estás tonto! Solo son bichos. Pero no hay por qué matarlos. ¿Y mamá y papá qué? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? Le he dado a Vina. ¿Dónde está? Bajo la casa. ¡Papá! Aunque oponía resistencia, había una fuerza que me arrastraba hacia el fondo. Por primera vez, descubrí que había una fuerza mayor que la de mi padre. ¡Papá! Se acabaron los bichos Están todos muertos Puede que entonces mis padres se dieran cuenta de que estábamos viviendo un experimento Uno que no tenía por qué salir bien Los niños se sienten en casa allí donde viven No saben nada sobre el desgarro interior Ni de lo mortal que puede llegar a ser Tal vez por eso, desde el primer momento me sentí tan unida a Auri ¿Auri? Tras la pérdida de su tribu, no tenía raíces ¿Malana? Sí, Malana Malana No, 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 no No, 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 no He pensado en cómo os lo podría enviar Y esto es lo más que puedo hacer sin frigorífico Vuestra abuela que os quiere Dame, ¿Vina? ¿Eso es helado? Esa abuela blanca tiene que ser sagú Y la amarilla boniato ¿Y qué es la marrón? Chocolate, baililla, limón ¿Y a qué sabe? Está frío y es dulce y rico Eso tengo que probarlo Yo también ¿Cristian? ¿Crecian los árboles en Alemania? No No, se compra en una tienda Debe de ser el paraíso Ya lo comprobaréis ¿Qué? ¿A Alemania? ¿Cuándo? ¿Hago las maletas? Aún no Tal vez el año que viene Ya veremos Vamos a colgarlo En esa pared Lo sé ¡Mamá! Lo sé Mira qué bien queda Sí, precioso Sujétalo Yo lo pego por aquí Vale Las reglas de la selva Son sencillas La vida y la muerte Están entrelazadas El perdón No tiene cabida En la ley ¿Será posible? ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelta eso! ¡Eh! ¡Eh! Es increíble No me gusta nada Boko está muy enfadado Con su hijo El robo se castiga Con la muerte Abba nunca haría eso No seas tonta Pues claro que no ¿Cuánto más tiempo pasamos aquí Más absurdo Se vuelve todo Ya vale Cálmate Papá Deberíamos regalarle la carne No podríamos hacerlo ¿Cuánto más tiempo pasamos aquí ¡Tabua! 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 ¡Abraga! 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 ¡Bes aémsula! ¡Abraga! 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 Pero miedo es ciego Así que... Vesa origora Manom coquera ¡Suscríbete al canal! De vuelta a casa, vi claro una vez más la norma principal por la que se regía mi padre, la base de su trabajo. Para cambiar a las personas no hacen falta grandes palabras, sino el ejemplo que damos mediante nuestro comportamiento. ¡Suscríbete al canal! Pero el mundo de los Fallu era incomprensible y estaba lleno de secretos. Ni siquiera nosotros escapábamos a la fe inquebrantable en la maldición que decidía sobre la vida y la muerte. Te falta mucho. Sabina quiere ir a disparar flechas con Aure. ¡Vamos a acabar aquí, Marana! ¡Coloco a saca la vida de la culula! ¡¿Qué es eso?! ¡Puérdese! ¡Vamos a saca la pecuta de la culula! ¡Puérdese! ¡Dime ya! ¡Cada que huela, piensa! ¡La chula! ¡Esa viga, mujer! ¡Caso! ¡Coloco a saca la pecuta de la culula! ¡Coloco a saca la pecuta de la culula! ¡Para! ¡Cristian, ve a jugar! ¡Rápido, va a jugar! ¿Qué pasa? ¿Que es vuelto loco? Con el pelo maldicen al enemigo. Por eso se lo cortan en casa y lo queman enseguida. ¡Venga! ¡Entra! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? No, nada. ¡Entra! Ante cualquier problema o dificultad, mis padres siempre encontraban una solución. Mis hermanos y yo crecimos con esa seguridad. Pero había poderes, fuerzas y enfermedades contra las que el pensamiento occidental no podía hacer nada. No me encuentro bien. Judith, no tienes muy buena cara. Si tú lo notas, debe de ser grave. ¡Mamá! ¡Mamá! Tranquilo. Estoy aquí. Judith no está bien. Tengo calor, mamá. Tengo mucho calor. Ve, metetla en la cara. Cristian tiene malaria. Abanícala mientras voy a por la medicina. ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Para los Vayu ya estábamos muertos. Y yo sentía que Tore, el espíritu maligno, no era una leyenda. Estábamos en la base de Dana Uvira, muy lejos de nuestro pueblo. Pero Tore estaba con nosotros. Y aunque mi familia se curó, yo no conseguía alejarme de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! No se ve bien. No se ve bien. ¿Qué hay para desayunar? No fue solo la malaria lo que nos debilitó así. Fue también un virus desconocido. Por eso enfermamos todos a la vez. En el futuro todos tenemos que tener más cuidado. Pero mamá, papá ha dicho que la malaria forma parte de la selva. Los niños no pueden estar día y noche envueltos en mosquiteras. Pues yo lo haré. Si Sabio hubiera muerto, ¿le habría vengado el jefe Bopo? Cristian, la maldición no existe. ¿Dónde están todos? Puede que se hayan mudado. ¿Mamá? Genial. Hola. Auri, un beso de la gubua así como yo no. ¿También está la comida? ¿También está la comida? ¿También está la comida? ¡Asaigo! 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 Mi cabeza, mi pilase, mi abuela, me soporta. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué quiere ayudar? ¡No! Bueno, ¿qué sientes? Me refresca y ya no pica tanto. ¡Asaigo! ¡Asaigo! Cariwaga. Cariwaga. ¿Rin? Cariwaga. 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 ¿Me recibes? Aquí, FOIDA. Aquí, FOIDA. Os recibo. Cambio. El helicóptero está estropeado. Hoy no habrá correo. De acuerdo. ¿Algo más? Sí, de la ONG. Te conceden las vacaciones. Puedes ir a Alemania el mes que viene. ¡Oh, genial! ¡Qué buena noticia! Gracias. Cambio y corto. Me conceden las vacaciones. Nos vamos a Alemania. Sabina. Sabina. Tengo que despedirme de mis amigos. Y Auri debería venir a Alemania. Sabina. Los payos nos han enseñado un montón. Y yo quiero que conozcan mi mundo. Sabina, no puede ser. Sabina. 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 El ataque llegó, maquilló pasé su wala beza o wali. ¿A vos sospechalas de la mano? ¿A vos sospechalas de la mano? ¿A vos sospechalas de la mano? ¿Y a vos sospechalas? No sé por qué, pero cuando vi llegar los botes de la tribu rival, el pánico se apoderó de mí. Tenía la sensación de que la guerra iba a ser diferente esta vez. Era una batalla defensiva. ¡Vacu! 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 No puedo más, quiero oírme. ¡No puedo más! ¡Quiero oírme de aquí! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Aquí está! ¡Yigo para la Samadigatona! ¡Pumbo! ¡Boda-se! 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 De repente, mi padre empezó a cuestionarse su trabajo. Un lingüista que llegaba a los Fayu para traerles la paz. Era un sentimiento triste y hermoso al mismo tiempo. Pues sentimos por primera vez que la familia estaba por encima de sus objetivos. ¡Boda-se! ¡Boda-se! Tengo un montón de años antes que en él, pero suyos los compañeros son실os. ¡Boda-se! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No recuerdo bien lo que pensé al pasar por primera vez suelo alemán. Solo recuerdo que quería ser alemana de repente, igual que mis padres, tal como decía mi pasaporte. ¡Oh, qué ganas tenía! Bienvenidos a casa. Hola, abuela. ¿Te acuerdas de mi vestido? Claro que sí. ¿Y tú eres? Cristian. Cristian. ¿Y tú? ¿Eres la niña de la selva? Bueno, vamos a casa. ¿Qué es esto? Vamos, niños. Normalmente este es el sitio del perro, pero hoy es para vosotros. Adentro, cuidado con los pies. La próxima vez me siento yo ahí, ¿vale? ¡Alto! Eso es, pásanos como un loco a todos. ¡Qué manera de conducir! La carretera está llena de desequilibrados y cada día es peor. La gente de Fussburg no tiene ni idea de conducir. No hacen ni caso a los límites de velocidad. Claro, así hay cada día más cifras de muertos por accidentes al volante. Y luego están los atascos. El otro día tardé más de cuatro horas en llegar a Frankfurt. Mirad allá arriba, hay algo para vosotros. ¡Me pido esta! ¡No, esa es para mí! ¡Yo me la he pedido antes! ¡Dejadlo ya! Vale, pues me pido esta. ¿Para qué son todas estas cosas? Para cocinar. Aquí hay comida para hacer seis platos. ¿Podemos comer helado? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por sí! ¿Helado en invierno? Desde que enviaste la foto están deseando probarlo. Bien, pues mañana tomaremos un helado. ¡Sí! ¡Viva! ¿Qué es esto? No lo sé. ¡Eh, Xavi! ¡Tienes que ver esto! ¿El qué? ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Judy! ¡Venga a ver esto! ¡Abuela! ¡Abuela! Buenos días. Es preciosa. Los alemanes tienen que estar agradecidos por tener algo así. ¿El qué? ¿La nieve? Si tanto te gusta, ya puedes empezar con la pala. ¿Podemos salir? Sí. Pero antes, ponte las botas. Ten cuidado, puede ser venenosa. No, solo es agua congelada. ¡Qué bonito! ¡Ay, me dolen los pies! No puedes salir descalza. El abrigo, Vina. Espera, espera. Les falta tanto por aprender. Como a todo el mundo. Sí, pero a ellos más. Bueno, pues vamos a tomar un helado en febrero. Es la primera vez que lo hago. No sé si estará abierto. Pues sí, increíble en un pueblo tan pequeño. ¡Niños! ¡Hay helado! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado, helado! Vina. ¿Cuántas veces hay que decirle que no se puede cruzar con el semáforo en rojo? A Sabi no le gustan las normas. Ya me he dado cuenta. Pero son normas para nuestra propia seguridad. Lo siento, abuela. Queremos tomar helado. ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado para mí! Aquí tienen su super helado. ¿La culpa la tienes tú? ¿Vais a poder con todo? La vainilla y el chocolate saben mejor que el sagú y el cocodrilo. ¿El qué? El sagú y el cocodrilo. Su cambio. Gracias. Hola. Dos bolas en tarrina, por favor, de vainilla y de nuez. Yo no comprendía las normas y las costumbres de mi propio país. Y eso me asustaba. Normal, después de tantos años comiendo fatal. ¿Qué te pasa, Sabina? ¿No te gusta Alemania? Yo me quedaría aquí para siempre Abuela, tenemos que ir a tirarnos en trineo Sí, tengo el viejo trineo de tu padre en el sótano, lo buscaremos ¡Eh, Sabi! ¡Mira esto! Vamos a entrar a verlos Quiero volver a casa Pero si te encantan los animales ¿Qué pasa? Prometiste que volveríamos a casa Pronto volveremos Venga, Vina Son solo ocho semanas, inténtalo ¿Verdad? ¿Verdad? Papá, ¿no podemos ir más rápido? Papá, ¿no podemos ir más rápido? Papá, ¿no podemos ir más rápido? ¿Y querrás vivir en la jungla cuando seas mayor? Sí, como tú, mamá. Venga, vamos a jugar. Papá, ¿no podemos ir más rápido? 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 ¡Los caminos! A Judith le gusta la escuela de arte y un tal, Nicolás. ¿No abrimos el correo todos juntos? Sí, pero Babu está jugando ahora con los nativos. Él no es el único en la familia. ¡Lorizo! ¿Qué hago a ti si no hablas? Sabina. ¿Tienes mis cartas? Sabina. ¿En qué piensas? En nada. No creo que a Auri le haga gracia que le llames nada. Puede que algún día te vayas de aquí, Irina. Nunca. Yo te lo digo. ¡Los caminos! No quiero que te vayas de aquí por estar en el mar. y 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 veo que sigues con el guela di puedo preguntar porque porque no pues porque quiero quedármelo vina no puede funcionar y eso no es justo para auri auri puede decidir por sí solo si es justo o no sabes que en nuestra tierra los hombres regalan anillos y no o alabies mamá ya llevamos aquí ocho años hemos crecido no no puedes alegrarte por mí vete sabi vete sabes que trae mala suerte que una mujer vea el estómago de un cocodrilo quieres enfermar y morir y 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 en ese momento se me pasaron un montón de cosas por la cabeza y 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 la perspectiva de una nueva vida me asustaba pero lo había decidido y estaba lista para viajar sola a Alemania y 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 es estupenda mira sabina la conoces el peinado es bonito ha sido alguna vez a la peluquería amate vamos sabina cruza sin miedo vamos a buscarse voy al semáforo por primera vez en la vida estaba siguiendo las reglas no puedo creerlo los usos y costumbres de alemania eran diferentes me enteré de que las mujeres se cortaban el pelo al empezar una nueva etapa en su vida y tienes que recordar esto llevamos 40 minutos buscándote aquí lo pone todo a las 9.45 química en el laboratorio luego volvemos al aula y tenemos clase de geografía historia y mates a la una y media se come y en el comedor ya sabes después de comer se descansa un rato y a las tres literatura y todo se tiene que hacer corriendo ¿se agotador? tienen una hora hola sabina ¿qué? otra vez lunes ¿eh? la moda cambia muy rápido ¿cómo está la gente al día? bueno pues comprando revistas ¿tom cruz? no ya le gustaría ese es boris becker el tenista susana susana mira que eres miedita dios santo el que no no puedes matarla mi mejor amiga era una araña asquerosa ¿cómo puedes ser tu mejor amiga una araña asquerosa? eso no es normal no te preocupes no permitiré que te haga daño interesante y sorprendente querida Bina han pasado muchas cosas desde tu marcha cristian ha decidido estudiar en hawai y tu padre forma parte del consejo de la televisión tribu. Todos te echamos mucho de menos. Los Fayu no paran de preguntar cómo te va y cuándo vuelves. Cada noche papá se sienta junto al fuego con ellos y hablan de las muchas travesuras que hacías de pequeña. Me doy cuenta de que están hablando de ti porque no paran de reír. ¿Cómo explicarían la diferencia funcional entre F y F prima? Nunca respondía a las cartas porque tenía la sensación de que me iba a morir. Pero aquí también me sentía muerta e inútil. Ya no vivía, solo funcionaba. ¿Sabría explicarme la diferencia funcional entre F y F prima, señorita Kruger? Sigue siendo un misterio cómo conseguía probar. Pero me dieron mi diploma y llegué a un mundo aún más extraño. Empecé a trabajar y funcionaba igual que todos los que me rodeaban. Pero había dejado de vivir. Me limitaba a existir. Era como si los últimos recuerdos de la selva se apagaran lentamente. Querida Sabina, esta carta que te escribo está cargada de tristeza. El jefe Boko ha muerto. Cuando pasó yo estaba en Dana Uvira. Boko le dijo a mamá, ¿para qué tengo que esperar a Klaus? Ya le conozco bien. Tu madre me dijo que poco antes de morir encontró la paz que había añorado toda su vida. Dina, rezo para que algún día encuentres en tu vida la paz y la alegría que deseas. Lo dejo de pensar en ti nunca. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Papá. En ese momento lo entendí. Para poder seguir viviendo tenía que encontrar la paz. Y la paz solo llega con el perdón. De acuerdo con el perdón. ¡Gracias! 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 Los fallo, la selva, Auri, siempre los llevaré en un corazón. La sensación de amar y de ser amada. es la más fuerte que existe. Nosotros decidimos lo que hacer con nuestra vida y cómo enfrentarnos al pasado. Entonces es cuando podemos encontrar la paz y la felicidad en el futuro. El camino que quiero emprender requiere ver los puntos fuertes en las debilidades aparentes. Aunque vuelva a Alemania algún día, en mi interior seguiré siendo la niña de la selva. Judith vive con su familia en Estados Unidos. Es artista. No ha vuelto a la selva. Christian también vivió en Estados Unidos. En 2008 visitó a los Fayou. Sigue buscando su patria. Tras 30 años de ayuda al desarrollo, Doris y Klaus volvieron a Alemania. Siguen ayudando a los Fayou a través de una organización. Sabina vive cerca de Múnich. Trabaja en la defensa de las selvas y los derechos de las tribus. Sigue perdida entre dos mundos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.